pero acá va lo que dice la náyela y que también hay que ir a un lugar donde yo lo puedo tirar ahí por cenizero en la cañera siempre quieto en los hoteles que usan bueno también tiene razón si más cómodo usted quisiera una cena romántica así como la camila lo de la camila real ajá y lo de ella sí es sincero ajá y lo de ella sí es sincero ajá no era show que hiciste no era show no me ha pasado de todo con nano fíjate que yo en ese caso si cámara le da la chance a los dos por mañana que se vayan a perder ajá que tienen que aprovechar tienen que aprovechar porque yo fuera chuleta prefiero irme a perder que venir a trabajar la verdad no sin paja dame chance con la náyeli porque ahora te metas vos bueno vos es que nadie estabas rellando la cama vos ahhhh yo me había hablando todo el día por lo de David fíjate ahhhh anda enojado usted ahora no me he acercado no han dado a cariño y socorrido por lo mismo mira ella también me cela y el pito derecho también hace nada hace nada hace el día me dijiste shhhh no me voy a estar de virriondo me dijiste pero porque lo conozco como es de virriondo ahhhhhhhh y le hace la catering y le hace la catering ahhhhhhhh no voy a catering es una expresión de cualquiera sí de admiración después puede estar la cama el vip después ahorita estamos trabajando para otro vale está esta cama la pueden dejar aquí para ya para siempre cama cama se va a prestar el vip para mi la dayera ay no mira la camina no está aquí le voy a decir nada estoy diciendo ahorita que estamos aquí sí pero eso es decir que son luces nomás pero yo no le voy a decir nada me da permiso yo como quiero la cataleya a la máquina de humo me fue atrás como huele la paz usted si la quiere va papi todo bueno el me está diciendo yo que si doy permiso ya que voy a digas que si no cama mire esa paterna ahí estaba celoso paterna le reclamó a quien 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 paterna le reclamó a juan porque él estaba diciendo cosas a la nayel y le dijo es que de la mañana no me voy a hablar es de la mañana no me voy a hablar es de la mañana no vayan y se mira la cama mira lo que vayan a hacer es que vayan a ver ay son metidos yo sí hoy metida miren este no ay yo quiero ver que abarca yo pero no me quiero ver es cierto hay que ver que abarca porque a que sirve que esta no abarque un pedacito allá si allá hay miles ahí por el palo yo a veces me siento a veces me siento bien famosa como cámaras escondidas la casa de los famosos hagamos eso y aquí cerca del palo otra que canta para allá y después de la sala ¿de qué sirve que haya cámara? fue la cama yo como ponga o no cámara siempre hago mis besos el día yo no me voy a impedir que andemos siempre en calzón no me voy a impedir que no, pero en el pasillo porque en el pasillo está corriendo salimos mucho tiempo para el baño cuando voy al cuarto hay donde usted no creo, no, porque nosotros somos locas pues sí, ¿qué? si usted quisiera una cena romántica aquí con un sapo no, ¿por qué? yo sé que sí yo aquí no, en la playa tal vez es que en la playa cuando andas de noche y estás con tu chava o hubo un desliga y iba el atardecer del mar del mar del mar pues sí, mal por la mala vida tú luchabas el mar los dos son correctos el mar y la mar la mar el calor y la calor los dos son correctos mi papá dice la calor sí, es correcto hay mucha calor hay mucha calor dice igual el mar porque el mar no es femenino tampoco es masculino entonces el mar es correcto la mar es correcto vamos a la mar el mar no es sexo no tiene sexo el mar no tiene sexo el mar no tiene sexo el mar no es sexo la mar y la mar que puede todo porque cuando hay una mujer que anda con el periodo no le gusta no, pero es que eso es porque es feminista es que mire, según el mar era una mujer porque se llamaba Margarita y por eso le dicen Marga Pero yo digo que si es niña, si es mujer, ¿por qué la agarra con uno cuando está embarazada? Es feminista. Y cuando tienen el periodo. Es tóxica y se no está. Es raro. Acuérdate de la masa. Ajá, bien feo. Porque es malo, son cosas que solo Dios sabe. Es raro. Es raro. Le voy a ir a preguntar. Ah, sí. El agua sucia. Es cierto, cama. ¿De qué? Porque cuando el mar se pone en un tiempo, ajá. Lo que pasa es que no es que le venga la regla. Es un proceso natural de un ciclo de limpieza. Acuérdate que eso pasa por zonas. Porque, por ejemplo, cuando llueve mucho, toda esa tierra baja hasta el mar. Entonces después el mar en las olas se va limpiando con esa espuma. Por eso es que, si te fijas, llega un tiempo de cuando están bajando muchas crecientes. A mí me dijeron que cuando salía ese montón de espuma, porque se estaban apareando los animales. Las ballenas. Las ballenas. Ajá, las ballenas. Eso es eso. Pero lo único que no usa cote. Eso sí. Y que la chica no la tocara, porque era la cosa. Era la del mar. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Es que es el paterno de trabajo. ¿Dónde que era la casa? ¿Dónde que era? El motel. Sí, el motel. Es que era la práctica. Es libre para el avión. Eso. Es libre para allá. Los tapos tienen. No, 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 libre. Lo que pasa es que lo que pasa es que tenemos, tiene la pantalla. No hay ahí si lo... Sí, a ver si se pasa con el... Míreme. No, así está bueno. A ver si se pasa viejo con la tela blanca. Con la tela blanca. Con la tela blanca, tal vez pasa en la luz. No pasa, pasa. Con la tela blanca no pasa. Ay, el orio. El orio. Juefú, chica, por un segundo. No vio, pues con mi va a ver. Ah, sí, el otro va por acá. Ahí hay. No vio son de colores. El montón que usted tiene. En el ropero. Ajá, ya le fui a buscar si usted lo cree. La vieja gorda me la cojo. Y, 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 y la única, pues. Hay una color amarilla. Y ustedes quieren dos del mismo color. Ah, exacto. Pues allá arriba, en la tercera planta, tal vez. Tendrían que haber. No, está mejor el otro, vos. Que lo normal hubiese sido una blanca, vos. Este bicho de verdad que sabe, sabe de esto, vos. Aquí pétalos rojos. Como dijo la Casey, la experiencia, papá. Así la va a esperar Camila Chuleta. Niña, ¿y vos cómo sabe de todo eso? Es lo que yo siempre me pregunto. Si vos sos una niña decente. ¿Y qué va a hacer la camila aquí con Chuleta? No, pues para dormir, mamá. Para dormir. ¿Para qué usa la cama vos, Lipe? ¿Para qué usa la cama vos? Ah, para dormir. Sí, los niños inocentes para dormir. Hola. ¿Y a dónde? ¿Voy, la entrada, dónde va a ser? ¿Ah? ¿Y la entrada? Yo tendría que haber sido la puerta, va. Pues sí. No, pues no se puede cortar, obviamente. ¿Pero son dos? Si no hubiera cámara, yo no tengo. No, son dos. Ahí en la... Esta bicha está peor que la Angie. ¿Qué? Nada, nada, nada. No, bueno. ¿Le da la puerta en medio? Pues sí, es que en medio. Grabe, pone otra de estas así y ahí forman la puerta. No, ya sé, es que así la voy a formar, ve. Por eso, ajá. Y la otra se pone aquí. Aquí va la puerta, ve. Por eso, ajá. Aquí va la puerta y hay otra esquina. Y de aquí para allá voy a llevar la cocina. Pues sí, pero de esa hay otra, puedes poner la esquina por acá. Sí, ahí está. Ajá. La esquina tendría que ir hasta aquí por ley para que quede bien el patio. Ahí está. Ahí va, ajá. Así como aquí. Sí, sí, sí. Vale, voy a llevar la esquina. Este... Ah, qué chistosa, cocolita. ¿Sabes qué estaba pensando yo? ¿Qué estaba pensando? Imagínense si mi primo Bute va. Ajá. Si mi primo Bute viejo se... Se emborracha hoy, va. Ajá. Y si se llega a dar cuenta de esta cena y viene a interrumpirla. ¿Y si viene chinga también? Ay, si viene chinga. Chinga. Y ahí está loco. ¿Y ahora qué? Sí, dije que anda a bolo. ¿Quién chinga o el otro? Los dos. Imagínense, ven aquí a ver. No, y aquí si fuera a pedir. Y si preguntamos, ¿hay alguien que quiere pedir esta boda? No, pero yo siento que ya no andan a tener problemas ellos. Porque cuando andan al bolo. Es que hija, normal son una cosa. Y ya borracho, dejen de estar fumigando. Ya estamos aburridos de ese humo. No, es lo de los humos. Vayan a ver su cuarto. A uno, un mazón. Ahí me queda la Camila pura de coca fumigada. Sí, porque ahorita acabo de ir yo a la casa. Así, en el piso, botón. De verdad, pues va matado. Sí, solo que se afecta la gasolina. Ajá. Yo no creo que vengan aquí porque no creo que se den cuenta. Aquí en Don Castalejo. Así se da. ¿Pero si anda a bolo y se da cuenta si puede venir a salvar a la hija? Sí, sí, es buena, ajá. Aquí lo detenemos. Está difícil tener cuenta ahorita. Nosotros ya estamos eligiendo el gimnasio para eso. Sí, ya sí que se den cuenta. Nomás le decimos que vaya a ver los caballos. Se va tranquilo. Es responsable. Ancande, Ancande, así es responsable. Y guacala. Que el día estaba aquí. El chelo está poniendo el chelo. Vení, vení, vení. El chelo está poniendo el chelo. Me huele el nace. Y le dice. Ay, guacala. Que uno así debería hacer. Quítate, bro. Quítate, bro. Quítate, bro. Quítate, bro. Quítate, bro. Quítate, bro. Porque no hace cuartitos así, provisionales. Ah, sí. Pero hay provisionales. Improvisionales. 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 Provisionales. Provisionales. Así como para. Allá en la presa. Allá en la presa. Allá en la presa. En la presa. En la presa. No compremos aquello. Yo sí ganar así. Yo sí quiero poner un motel. Está bueno. No, si es uno de mis sueños. A ver, ¿qué me sirve? Mire, si es uno de mis sueños. Poner un motel. Así escucha que, a ver, no me acuerdo de dónde que dijiste que quería poner. Porque en el borde donde están rascando la máquina. Que usted dijo que ahí quedaría bien. Sí, yo voy a cualquier lugar y digo, aquí quedaría bien un motel. Siempre me pongo a pensar eso. Vos fueras la cliente VIP. Sí, yo. Imagínese si yo tuviera un motel, pero si yo lo hubiera puesto con mi dinero. ¿Hotel o motel? Motel. Motel. Y que llegara un montón del canal. Yo fuera la primera que la avisara. Caminando, venga. ¿Vos crees que fuéramos? ¡Ey!